Bueno, vamos a ver un caso fácil, sencillo y para que lo tienda todo el mundo. Isparia lo ha vuelto a hacer. Sí, este chaval está cabradísimo y sobre todo lo más importante. El resultado, este que están viendo a partir de ahora y este es el resultado de antes y después. Me ha costado asimilarlo porque sí. 5.000 euros después y 2.800 unidades. Aquí tienes un resultado de 13 meses de operación y sobre todo todavía está pagando el préstamo. Esto me parece vergonzoso. Isparia, sobre todo este usuario, quiere que lo publique para que a nadie le pase. Este tipo de cosas lo podría dejar así y acabar el vídeo, pero sé, porque no soy médico, evidentemente ni cirujano, soy un paciente afectado que ha tomado decisiones erróneas y por eso me ha pasado lo que me ha pasado y se ha curtido y se ha nutrido del tema del digerzo capilar y como paciente he visto muchos casos. ¿Por qué pongo a Andrés Giniesta? Porque es el claro ejemplo de nosotros para cuando nos vayamos a operar. Es un patrón muy común. Es más, de cada 10, 8 son diagnosticados con este patrón que tiene su usuario. Primer tercio frontal, pérdida de las entradas, vertes. O sea, esto es un grado 3 con verte. Puede ser un grado 4, un grado 5, pero todos, casi todos, saben. O sea, el doctor prácticamente te ve y te dice esto hay que plantearlo así. Y no hace falta a los mejores doctores. Por eso aquí mi opinión es que Hisparia no tiene ni idea de lo que ha hecho aquí. Y el caso podría decir que la gente, oye, es que Hisparia es que tiene un caso bueno, un caso malo. No, no. Esto es que no tiene ni idea y es mi opinión. Y aparte te digo una cosa. Vamos a argumentarla y sobre todo vamos a ver la distribución de unidades foliculares. ¿Por qué creo que le ha pasado esto? Y puedes consultarlo con un cirujano capilar que te vaya a operar. Porque creo que esto, aparte de verlo paciente, lo puede ver con un cirujano capilar. Y esto, ¿sabes lo que más pena me da? Que el marketing y la publicidad que tiene esta clínica es brutal. Es increíble. Y aparte, algunos youtubers les hacen entrevistas a equipo médico. Y, hombre, lo que nos importa son las fotografías. Estos casos, los reales, de estos usuarios que se piden 5.000 pavos y evidentemente queda así después de 13 meses. No hay problema. ¿Cuál es el problema? Si está igual, ¿no? Pero claro, con un adelante y 5.000 pavos menos. ¿Creen ustedes que esto es justo? ¿Que esto está bien? ¿Que es un caso aislado? Vamos a desgranarlo un poquito. Perdón. Andrés Giniesta es un claro ejemplo de símbolo para que todo el mundo entienda el patrón de alopecia que tenía. Prácticamente pierde las entradas, primer censo frontal, se queda con una pelotita aquí y al final termina perdiéndolo todo. La mayoría de usuarios tiene ese patrón. Es como el padre nuestro de cada día dentro de la cirugía capilar. O sea, que un doctor no conozca y no se vea venir ese patrón de alopecia, cuidadito, ¿eh? Entonces, Andrés Giniesta es el claro ejemplo, pero vamos a ver estas fotos. Estas fotos son el usuario antes de operarse. Vean cómo estaba. No estaba calvo. Tiene un grado 3. Vamos a decir, no milimetrado, pero grado 3 con verte, que tiene el tercio frontal jodido, tiene prácticamente las entradas inexistentes, y la zona del verte, que es la parte de atrás de la coronilla. Entonces, bueno, estamos viendo un vídeo que seguramente este vídeo nos va a ilustrar de la forma que se han distribuido esas unidades foliculares. O sea, aquí vemos el diseño, vemos la línea, vemos las unidades foliculares separadas brutalmente, vemos cómo se ha abarcado la coronilla. Y este vídeo no sé cuánto dura, pero lo voy a dejar aquí porque creo que es bastante interesante. Y el que más o menos sepa, pues, esta distribución es evidentemente de aquella manera. Y lo voy a decir con argumentos. Voy a coger esta foto. Esta foto que estamos viendo, espero que les haya dado tiempo de ver el vídeo. Esta foto que estamos viendo es un claro ejemplo de cómo no se tienen que hacer las cosas, cómo evidentemente la separación entre graphs es más que alarmante. O sea, aquí creen que con esto se puede conseguir alguna cobertura, alguna densidad en una zona de coronilla que está despoblada. Y lo peor es que al final en una persona que evidentemente, es como, te digo, es como si una persona le pusieran una venda a los ojos y fuera al bulto. No sabe ni por dónde pone los pelos. Fíjense en el lado izquierdo, en la parte de atrás de la coronilla. Ahí sí tiene pelo. Y ahí sí le han puesto unidades foliculares. En cambio, en la parte donde no tiene pelo, que es el redondel, donde está la coronilla, que es que no hay nada. Hay, la separación es brutal, que no va a haber densidad ninguna, pero después hay zonas calvas. No hay miniaturizaciones. La foto está bastante nítida. Entonces, es que no hay densidad, no hay nada. O sea, prácticamente ya sabes lo que va a pasar. El resultado, pues bueno, no vieron el problema. Una clínica como Sparia no vio un problema tan común y tan abarcado por los cirujanos de injertos capilar. No vieron ese problema. Y me cuesta, me cuesta creer que este es el resultado. Me cuesta. Además, se lo he hecho muchas veces. Oye, ¿este es el resultado? Sí, 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 total. Me parece lamentable. ¿Se han hecho las cosas bien? Ustedes opinen. ¿Creen que se han hecho las cosas? Oye, yo no soy doctor. Pero seguramente, si ustedes se van a operar, no voy a intentar alargar mucho este vídeo. Si ustedes se van a operar, enséñenle este patrón de alopecia y enséñenle este vídeo y la distribución de unidades foliculares. A ver qué te dice no el doctor del doctor. Un doctor que maneje la técnica, que entienda. Esto, pues, esto es el resultado. El antes y el después. La zona que se tenían que centrar y meter todas las chichas de las unidades foliculares, pues, la supervivencia, aparte, ha sido nula. Y, como no se ha medicado antes, pues, el problema es que si no se ha medicado antes, pues, lo que tiene de más es por la medicación que se está medicando ahora. Porque si tú me dices que se medicaba antes, te puedo decir que la coronilla la ha recuperado porque el injerto capilar. Pero no, no, es la medicación porque no se ha medicado antes. Entonces, cuando no te medicas antes, es lógico que no vas a recuperar y lo que tienes es por la medicación. Entonces, bueno, finalidad, zona donante. Zona donante, es verdad que a mí me gusta ser justo. La zona donante no sé de cuándo es, pero, como estuve hablando tanto tiempo con él y a mí me gustan las cosas contrastadas como el antes y el después y todo este tipo de cosas. Creo que esta foto es posoperatoria después de la operación. ¿Se ve mal? Sí, pero evidentemente seguro que la ha crecido mucho. No quiero hablar de la zona donante porque no sé si él dice que está castigada. Yo no lo puedo ver, no tengo fotografía. Sé que por 5.000 euros nos ha tirado a la basura. Sé que 2.800 unidades foliculares no le han servido de nada. Sé que el planteamiento que ha hecho la clínica prácticamente, bajo mi opinión, no tiene ni idea. y otra vez más me demuestra que esta clínica pues sigue haciendo pues entrevistas con youtubers, con marketing, con influencers y haciendo este tipo de cosas y habrá gente que diga es que a mí me ha ido bien. Me importa poco y esta persona es que no puedes hacer un caso malo y un caso bueno. Esto no hay por dónde cogerlo. Esto es un caso grave para mí, es mi opinión y soy paciente, pero es que he visto muchos casos y es un grado de alopecia muy común. Es que el padre nuestro de la cirugía capilar casi todas las personas van a pasar por este tipo de alopecia. Frontal, tercio frontal, entrada, se mantiene una pelotita aquí, un poquito el verte, medicación, lo gestionan de otra forma y toda la chicha tiene que ir aquí. Pero en cambio pues esta clínica ha hecho lo que sabe hacer que es evidentemente tener estos resultados y ahí dirán no, es que me sía, es que no... Bueno, yo no soy doctor, me puedes creer o no. Mira las imágenes, mi argumento no te vale, es que me da igual, al final es mi opinión, me puedo equivocar. Bueno, pero antes de nada puedes ir a un doctor y enseñarle este vídeo que no lo voy a hacer más largo y decir oye, este planteamiento cómo está y seguro que te pondrá una cara de qué ha pasado aquí, esto quién lo ha hecho, cómo es posible que hagan este tipo de cosas a día de hoy, siglo XXI, 2024, aunque eso ha operado en 2023. No es un caso de hace 10 años ni 20 años, entonces el chaval tiene todo el derecho que la gente vea su caso, que la gente vea lo que ha pasado aquí y que después habrá alguno oye, es que todo el mundo no tiene un caso. Bueno, es que tú eres muy pesimista, todo lo que ustedes quieran. Nos vemos en un nuevo próximo vídeo, espero que les vaya bien, hasta la próxima, darle like, compartir el vídeo y así llega más gente y posiblemente pues él y otra gente pues se pueda sentir que tiene esa información y no solo tiene la información, el marketing, las entrevistas y todo este tipo de cosas porque es palabrería. Aquí es donde se demuestran en los casos, en las imágenes, casos como tú que mañana te puedes operar, que inviertes un dinero y después estás desasistido, solo y sin solución ninguna, solo pagar y irte a otra clínica. Gracias.